MU�� SHOW Little Bitch Man De otro palo pa' la carretera Tu cara Muelessle con flow ¿Eh? passe Esto ahí se ha sido Check it out no What? Come on,ном Black Gel Pa' que te suelte y perreando tu sude Ella se arrebata, pata, 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 pata Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, voto, vota, vota Voy, voy, se alborota como que se vuelve loca, oye Ella se arrebata, esa yard se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como raca taca Tu winey winey, por poco y me mata Mueve el tuyo, dale mami Dale duro, sigue mami Rap pa' que rap pa' que rojo No te eches, dale mami A la vuelta sigue mami Hasta abajo, dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Se va Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea, nena Dale pa' dentro y para afuera, pa' dentro y para afuera Pa' dentro y remenea Repetimos, dile que esto es perreo Vamos a meterle bellagua a esto Metele al fili, rompo, rompo, pa' ponte el bikini Metele al fili, rompo, rompo, pa' ponte el bikini ¿Usted cree que esto se había acabao? Pregate, motivame con tu mira, te cautíame Yo chula me, demuéstrame, estas conformes Conmigo, tú tienes que estar que te formes Así que mami, ponle Pue-te, 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 fue-te, 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 Con humildad y respeto, se va Vallejo Niño, les recomendamos que lo escuchado No lo practiquen en sus hogares, no les va a salir Me quiero marcar otro nivel Gracias por ver el video